Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Llevamos ya varios días probando el nuevo Apple Watch Series 9 que se presentó junto con los iPhone 15. Os voy a ser muy sincero, yo no soy usuario de relojes inteligentes, el último Apple Watch que utilicé probablemente fuera el Series 4 por ahí y no soy muy fan porque no me acaba de parecer un producto súper necesario en el día a día. Esto depende mucho de cada uno, pero en este análisis me he puesto en tu piel y voy a intentar transmitirte también mi forma de verlo y sobre todo las cosas buenas que tiene este reloj, que tiene muchas, pero también las malas. Metemos la intro y empezamos. Venga, vamos allá, arrancamos con la review del Apple Watch Series 9, primer producto neutro en carbono de Apple. Al menos eso es lo que ellos dicen y esto, pues oye, yo tengo que decirlo y a mí me parece muy bien que Apple haga esfuerzos para el medio ambiente, pero también te digo que este es el Apple Watch neutro en carbono, sí, pero depende solo en algunas combinaciones de caja y correa y luego las cosas, digamos, que no compensan, que no son ecológicas, pues lo intentan compensar plantando árboles, ¿no? Ese tipo de cosas. En fin, a nivel de diseño da igual si es ecológico o no, la verdad es que es muy bonito y sobre todo muy, muy premium. Y lo tendréis disponible en dos tamaños diferentes, caja de 41 milímetros o caja de 45 milímetros, que es en este caso la que estoy utilizando yo y la que he estado probando. La verdad que me parece un reloj súper cómodo, es finito, son 10,7 milímetros de grosor y es también muy ligero. Bueno, prácticamente no estorba en el día a día, casi con 39 gramos de peso, la verdad que me parece que está francamente bien construido. Además, en la pantalla es agradable al tacto, porque tiene como una ligera curvatura en los cuatro costados que se agradece cuando estamos pasando el dedo por encima. Luego, cosas importantes que tenéis que saber, que están presentes en todos los Apple Watch, aquí no hay ninguna revolución, es la corona digital que tenemos en la parte derecha y que nos va a servir para interactuar con el contenido. La verdad es que es un sistema muy cómodo, yo soy muy fan de en una pantalla tan pequeña como esta, no tener que meterle todo el dedazo, ¿sabéis? O sea, al final vas girando con la corona y puedes visualizar el contenido de mejor manera. Y luego justo debajo tenemos el otro botón, un botón que nos va a servir para lanzar, por ejemplo, el centro de control o para diferentes acciones que están bastante bien. Esto a nivel general, luego en la parte trasera del reloj, pues como es lógico y normal, están todos los sensores que luego te hablaré un poquito de ellos. Y luego, en el apartado de la correa, pues yo tengo en este caso una correa que es como de silicona, aunque ya sabéis que hay muchísimas para elegir, muchísimas variantes. Aliexpress, correas baratas, Apple Watch por un euro. Sí, amigos, las de Apple son carísimas, pero lo bueno es que puedes cambiar y poner la que te dé la gana. Y a mí personalmente me gustan mucho las posibilidades de combinación que tenemos con este Apple Watch. Luego, en el apartado de la resistencia, pues oye, es un reloj bastante pensado para el deporte. No llega al deporte extremo como es el Ultra, pero sí que evidentemente es resistente. Y en este caso al agua, por ejemplo, con hasta 50 metros de profundidad. Y poco más que decir en el apartado de diseño, que me gusta mucho, que lo podréis tener en varios colores disponibles. Yo tengo el Medianoche, que es como un azul oscuro o algo así. Luego estará también en blanco, en plata, en rosa y el rojo, que es de Product Red. Y luego hay dos colores como en acero, que son el grafito y el color oro. Esto evidentemente va a depender mucho de ti. A lo mejor te gustan más los relojes redondos. A mí, en este caso, me gustan más los relojes tradicionales redondos. Pero sí que es cierto que en relojes inteligentes me gusta la pantalla cuadrada porque se visualiza mejor el contenido. Y precisamente aprovecho para hablarte de esta pantalla. Esta pantalla retina, LTPO OLED, que la verdad que tiene una calidad absolutamente increíble. Y que sí que tiene algunas novedades con respecto a la generación anterior. Sobre todo, la principal es el nivel de brillo. Esta pantalla del Series 9 llega a un brillo máximo de 2000 nits. Que es, para que tengas una idea, el doble que el Apple Watch Series 8 de generación anterior. Y además, no solo me gusta el brillo máximo, sino también el brillo mínimo. El brillo mínimo es capaz de bajar hasta un solo nit. Y esto es importante, pues yo qué sé, cuando estás en el cine, cuando te lo pones por la noche para dormir. En fin, son muchas situaciones en las que el brillo mínimo sea muy mínimo es algo importante. Y además, este brillo máximo, pues hay que decir que en exteriores se ve del carajo. ¿Qué queréis que os diga? Se ve muy, muy bien. Tiene una visualización perfecta en todo tipo de condiciones. Da igual que haga un sol espectacular en todo lo alto o que tengas el sol de lado. Da lo mismo. Tú siempre vas a ver el Apple Watch de manera fantástica. Y además, ya sabéis que esta pantalla, pues tenéis la posibilidad de que esté siempre activa, ¿no? Con el modo Always on Display. Que luego, evidentemente, veremos en la autonomía que esto va a drenar, además, con mucha importancia, la batería de tu Apple Watch Series 9. Y otra de las novedades la encontramos precisamente en el apartado interno. En el propio hardware del reloj. Ya sabéis que tiene un nuevo chip, en este caso, SHIP, que es el Apple S9, que es una CPU de doble núcleo que dice Apple que es un 60% o que tiene un 60% más de transistores que la generación anterior. ¿Esto en qué se traduce para nosotros, para los mortales? Bueno, pues que el Apple Watch va muy rápido. Es la realidad. O sea, tarda menos en abrir aplicaciones, todo lo que haces con el Apple Watch es rápido, es fluido, no hay lag ni tiempos de espera elevados. Con lo cual, la experiencia, a mi modo de ver, es muy, muy buena con este Apple Watch Series 9. Y además, este nuevo chip incluye también un chip U2, ¿vale? Que esto es un chip de banda ultra ancha. Que esto es una tecnología que se han inventado hace poquito. El caso y lo que importa es que esto lo vas a poder usar, por ejemplo, para buscar tu iPhone de manera más precisa. Esto mola bastante. Tú le das a buscar tu iPhone porque no sabes dónde lo has dejado y el reloj te va a ir guiando con una interfaz que ya hemos visto antes, ¿no? Y te va a ir guiando y con pequeñas vibraciones para que tú encuentres si el iPhone estaba debajo del sofá o donde narices te lo has dejado. Pero esta es una de las tecnologías que aprovechan este chip de ultra banda ancha, ¿no? Y luego en el hardware, pues por terminar, que sepáis que viene con 64 GB de almacenamiento interno para que podáis, evidentemente, poner ahí vuestras canciones, vuestra música, fotografías incluso y lo que os dé la gana. De hecho, el sistema operativo no ocupa mucho espacio. Parece que te quedan libres casi 57 GB aproximadamente. Con lo cual, a nivel de hardware, bien, es un buen avance y probablemente este chip sea el que tendría que haber llegado a la generación anterior, pero que finalmente se retrasó hasta este Series 9. Y si hablamos de un reloj inteligente, pues es importante hablar también de la conectividad que tiene. Y este Apple Watch está bastante bien conectado. Tenemos Wi-Fi, tenemos Bluetooth 5.3, tenemos la posibilidad de comprarlo con conexión móvil, ¿vale? Pues si quieres que sea un dispositivo totalmente independiente de tu teléfono, pues para cuando vayas a correr solo te llevas el reloj y si te entra una llamada, pues puedes contestarla, que esto está guay. Y luego tiene giroscopio de alto rango dinámico, tiene altímetro, tiene GPS, tiene brújula y tiene también sensor de luz ambiental para ir calibrando, digamos, el brillo de la pantalla según la luz ambiente que hay, ¿no? Que a mí me parece que está muy bien conectado, repito, sobre todo porque la conectividad y los sensores que incluye, que luego veremos, son de mucha precisión y se nota que aquí pues hay bastante calidad. Y amigos, amigas, llegamos al apartado del software. Apartado importantísimo porque hay muchas novedades este año y hay una decepción terrible que me ha dolido en el corazón, ¿eh? Ya sabéis que lleva WatchOS en su versión 10 y es una versión que se ha rediseñado por completo para poder mostrar más información y aprovechar así las pantallas más grandes de los relojes. No es lo mismo un reloj, por ejemplo, un Series 3, que este Series 9, ¿no? Al final la superficie que hemos ganado en pantalla de visualización pues es mucho mayor y ya ni hablamos, por ejemplo, del Apple Watch Ultra, ¿no? Que tiene una pantalla todavía más grande. Pues bien, este rediseño a mí personalmente me gusta. Creo que la información se ve de manera muy, muy clara y que todo está donde debe estar. Sí que echo de menos algunos paneles, ¿no? Que encontramos en otros relojes del mercado con información rápida que los puedes añadir aunque no se visualizan de la misma manera. Pero la gran novedad de este año era el doble toque, la doble pulsación con índice y pulgar haciendo un gesto de pinza, la anunciaron a bombo y platillo y resulta que todavía no está disponible. Según Apple va a estar disponible en este mismo mes de octubre. Pero amigos, estamos ahora mismo a día 3 de octubre y no está por ningún lado esta función. Eso sí, que sepas que la puedes probar ya si eres muy enajenado de la vida en cualquier Apple Watch, ¿vale? En el apartado de accesibilidad de la aplicación del reloj del iPhone, ¿vale? Pues ahí activas la opción de Assistive Touch, ¿vale? Que te va a permitir hacer este doble toque, abrir y cerrar el puño para hacer diferentes acciones. Evidentemente no funciona igual que la función que ellos anunciaron, pero es algo que llegará. En cualquier caso, yo creo que es un buen añadido que va a ser útil si tienes la mano ocupada y no puedes interactuar con el reloj, pero que tampoco creo que nos vaya a cambiar la vida. Está guay, esperemos cuando llegue, que haremos en este caso, pues quizá un vídeo nuevo o os actualizaremos por redes sociales, ya veremos. Y luego, más cosas en cuanto a software. Bueno, pues gracias a la potencia de ese chip que hemos hablado, del S9, ahora Siri se ejecuta directamente en el Apple Watch, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que antes tenía que mandarlo a internet la pregunta que tú hacías para contestártela. Pues ahora no, ahora es capaz de hacerlo todo el proceso en el Apple Watch, lo cual es más seguro y además también es más rápido. No quiere decir que Siri vaya a ser más lista. Que eso, la pobrecita mía, pues no es el caso, ¿vale? No es el asistente personal más listo que hay, pero por lo menos ahora funciona más rápido en este Apple Watch. Incluso le vas a poder preguntar cosas relacionadas con el reloj, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal he dormido hoy? Pues te va a contestar, te va a abrir, en este caso, los datos del sueño que ha registrado el reloj. Más cositas que me gustan. Por ejemplo, la integración con Apple Maps. ¿Quién va a usar Apple Maps, Miguel? ¿Quién? ¿Alguien? ¿No? No, el caso. Si usas Apple Maps por algún extraño motivo de la vida, pues la integración mola realmente, ¿no? Vais a tener como un seguimiento, ¿no? Mientras vais andando, os va a hacer una pequeña vibración áptica para sin tener que mirar el reloj y ya sabes si estás yendo por la ruta correcta o no. Ahora bien, este software también tiene cosas malas y que yo personalmente, claro, no era consciente hasta que me he puesto a usarlo. Por ejemplo, las notificaciones me parecen un caos. Absoluto. Es cierto que podemos responderlas de muchas maneras, incluso con un teclado completo, que esto mola, pero sinceramente, yo no sé si os pasa a vosotros, pero te llega un WhatsApp, te vibra y luego, justo después, te llega otro y luego otro y no lo ves. Solo ves el primero que te ha llegado, tienes que cerrar esa notificación. Volver al apartado de notificaciones y ahí ves las que te han llegado después. Es decir, yo creo que está mal planteado, sinceramente. Es como que te muestra la primera que tú has querido, pero el resto, las que vienen después, en vez de añadirse a esa primera notificación, pues no. Tienes que cerrar esa notificación, salir, en fin. Me parece un caos y yo creo que esto deberían de hacerlo bastante mejor. Y por último, tenemos también disponible una galería de esferas, de watch faces personalizables, que hay bastantes, no hay muchísimas, tampoco me parecen pocas y sí que se pueden personalizar bastante bien. Sí que os digo que a mí, bueno, he hecho de menos algunas más, no sé, que aprovechen más la pantalla del reloj, ¿no? Me encuentro con muchas esferas redondas dentro de una pantalla cuadrada, sinceramente no me acaba de matar, pero bueno, hay bastantes y luego podréis crear las propias puestas con aplicaciones de terceros. Pero vamos a la cuestión de este reloj, que son todos los sensores, toda la medición de la salud, toda la medición del deporte, que esto es donde realmente un Apple Watch se le saca partido. En cuanto a sensores, ya sabéis que nos puede medir, por ejemplo, la saturación de oxígeno en sangre, que es una medida bastante útil, sobre todo si tienes algún problema. También el ritmo cardíaco es capaz de hacer electrocardiogramas, que esto está muy guay, porque si hay alguna fluctuación peligrosa en el estado de tu corazón, pues te va a avisar con una precisión bastante alta. Y luego, en el apartado de los deportes, para todos aquellos y aquellas que seáis deportistas, pues os digo, vienen como unos 20 deportes más o menos, digamos, preinstalados, lo pongo entre comillas, pero en cualquier momento tú puedes añadir el que te dé la gana. Hay muchísimos. He visto incluso que tiene incluso el deporte videojuego, que ese es el mío. Este, amigos, es el mío 100%, ¿eh? Vamos ahí, vamos ahí. Y además es capaz de detectar automáticamente muchos de estos deportes. Hay veces que falla, por ejemplo, yo he ido en patinete eléctrico y me decía, parece que has iniciado un entrenamiento en bici. Digo, hombre, el patinete, pues no pedaleo, sinceramente. Va solo y yo no hago absolutamente nada, pero bueno, es normal, ¿no? Que lo interprete de esta manera. También tenemos sensor de temperatura, que lo que hace es medir las variaciones en tu temperatura corporal. Después de cinco noches que lo hayas utilizado, pues ahí sí vas a empezar a ver el gráfico. Esto es especialmente útil, sobre todo para controlar el ciclo menstrual, ¿no? Y luego, pues algunas cosas importantes. Detección de accidentes, que me parece clave. Es capaz de avisar a contactos de emergencia. Acelerómetro bastante potente. Soporta fuerzas G de hasta 256 Gs, que es una barbaridad. Y tiene un seguimiento del sueño avanzado, ¿no? Que va, digamos, intentar mezclar todos estos sensores, todo este seguimiento, para darte un seguimiento, la verdad, que muy preciso del sueño. Y me ha gustado bastante. Ahora bien, llegamos al kit de la cuestión, amigos y amigas. Y es la batería de este Apple Watch Series 9. Las cifras, hasta 18 horas de autonomía, hasta 36 horas en modo bajo consumo. Y tiene una carga rápida, entre comillas, que tarda aproximadamente una hora en cargar completo. Os voy a contar mi experiencia, porque esas son las cifras oficiales. Y mi experiencia es que, sin el Always on Display, ¿vale? Yo esto lo he desactivado, porque simplemente levantando la muñeca ya puedes ver la hora. Y con eso estoy bien. He hecho dos días completos fácil de batería, ¿vale? Bueno, fácil. Quiero decir, llegaba sin problema, con un 20%, con un 10%, con un 5%, pero llegaba al segundo día completo sin ningún problema. De hecho, lo he usado para medirme el sueño por las noches. Y en lo que es ese proceso de la noche, me ha gastado menos del 10% en la noche. Con lo cual, esto es evidente que depende mucho del uso. Depende de la cantidad de deporte o ejercicio que tú hagas. Si haces rutas GPS muy largas, pues pueden evidentemente variar su autonomía, ¿no? Esto es con mi uso. Evidentemente, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es el punto más fuerte del Apple Watch. De hecho, está bastante por detrás de la competencia en este sentido. Pero bueno, si haces un uso simple como el mío, sales a caminar, hacer deportes básicos, recibir notificaciones sin Always on Display, pues podrás llevártelo hasta un día y medio, dos días. Yo creo que sin ningún problema. Y por último, deciros que todo se controla desde la app Reloj del iPhone y también la aplicación de salud. Digamos que tenéis que tener las dos para que todo funcione. Me gustaría, sinceramente, que estuviera unificado, ¿no? Pero bueno, en fin, decisiones de Apple. En cualquier caso, la interfaz es muy buena y te muestra todo lo que tienes que saber. Así que hasta aquí nuestro análisis del Apple Watch Series 9 y toca el turno de hablar del precio, ¿no? Y en este caso, la versión más barata de este Apple Watch Series 9, pues puede ser vuestra por 449 euros. La versión GPS de 41 milímetros y nos iríamos a los 599 euros para la versión más cara, entre comillas, de GPS con conexión móvil de 45 milímetros. Y luego ya sabéis que hay diferentes acabados y te puedes gastar muchísimo dinero en un Apple Watch. El caso es que yo creo que este es el mejor Apple Watch que existe. Este sí es el mejor reloj inteligente que puedes comprar si tienes un iPhone, sí, pero sinceramente sigue sin haber muchos cambios con generaciones anteriores. Si tienes un Series 8, ni te lo plantees. Si tienes un Series 7, ni te lo plantees. Si tienes un Series 6, con dudas, si te quieres dar el capricho. Y puede ser interesante para aquellos que tengáis un Series 5 o anterior. En este caso sí que me parece que habrá un salto relativamente importante, ¿no? Así que nada, voy a seguir con el Apple Watch. De momento estoy cómodo y os espero en comentarios, que me digáis qué os parece y qué echáis de menos de esta nueva generación. Y nos vemos mañana con más aquí en Topes de Gama. Que vaya bien. Chao, chao.